Drake Bell, el cantante y actor de California de 36 años de edad, alcanzó gran éxito y popularidad a su corto edad, pero su vida tornó a un giro de tragedia hasta acabar con el éxito que tuvo en la televisión. Y es que su vida se volvería un escándalo en donde él es el protagonista quien acabó con todo lo que construyó con mucho esfuerzo. En los últimos años, la ex estrella de Nickelodeon ha estado envuelto en escándalos que van desde una sentencia por intimidación física a una menor hasta conflictos con su ex compañero Josh P. Y es que la química que transmitían Drake Bell y Josh en el programa que los llevó al estrellato terminó con las transmisiones pues cada uno continuó con su carrera por separado sin revelar los conflictos detrás de esta decisión. El actor platica que la cadena televisiva solo ocupó para crear el programa que hasta la fecha sigue siendo retransmitido y ya no perciben nada económicamente de ese proyecto. Es desechable. Como niño en Hollywood, eres tan expendable. Pero esto no sería el único motivo por el cual se terminó el famoso programa y es que algunos aseguran que se quedó en la ruina. Fue durante un podcast junto a su esposa Janet en donde el guión escrito por Josh Peake retrataba a los mexicanos de una forma racista y por esta razón no volvería a trabajar con el actor. Posteriormente Drake Bell compartió una serie de tweets en donde expresaba el enojo por no ser invitado a la boda de su ex compañero de rodaje motivo por el cual dio por terminada su relación amistosa por completo. Y su ex amigo salió a explicar que no lo había invitado porque ya tenían muchos años sin tener contacto. Lamentablemente el actor continuó con escándalos ya que filtraron sus fotografías íntimas como otras personalidades del medio artístico. Sin embargo aseguró que en su caso hackearon sus cuentas y se adueñaron del material. Otro de los momentos más tormentosos que ha enfrentado Drake a sus 36 años fue cuando una joven levantó una denuncia en su contra por presunta intimidación física. La víctima comenta que fue hostigada por el cantante desde que tenían 12 años de edad y cuando casi tenían 15 años comenzaron conversaciones íntimas vía remota. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes, el cantante se declaró culpable ya que expresa que sus abogados solo le dieron dos opciones declararse culpable para que le dieran la libertad condicional y salir bajo fianza o entrar a proceso conscientemente de que tardaría mucho y probablemente su carrera se acabaría. Tomando como decisión el declararse culpable ya que estaba por nacer su primer hijo y no quería perderse esos momentos. En enero del 2023 se reportó que Drake Bell se separó de su esposa, la actriz Janet Vaughn de 28 años de quien se enamoró cuando ella solo tenía 16 años de edad con ella se casó en el 2018 y la ruptura se rumora que habría sido causada por los problemas del músico con el abuso de sustancias ilegales y maltratos dentro de su relación. Un medio reveló que el actor fue captado en el interior de su auto aspirando el contenido de unos globos mientras su pequeño hijo se encontraba en el asiento trasero del vehículo. También se le vio entrar a una tienda de vaporizadores de la que salió luego de unos minutos con una bolsa negra poniendo en riesgo supuestamente la vida de su pequeño. El pasado miércoles 13 de abril el departamento de policía de Daytona lo reportó como desaparecido de acuerdo con el comunicado de las autoridades estadounidenses el artista fue visto por última vez en tan solo unas horas antes viajando en un BMW gris 2022. Se le consideró desaparecido y en peligro pero después de unas horas del comunicado fue localizado y se rumora que la desaparición fue por el motivo del abuso de sustancias ilegales algo que hasta el momento no se ha confirmado. Esto sucedió tras terminar su libertad condicional. Amigos, ¿qué les parece esta historia de Drake Bell? Estaré leyendo sus comentarios. Los espero en mis redes sociales. Yo soy su amiga Dulce Gypsy les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.